Soy un milagro hechudo a suyo Especial tesoro para ti mi Jesús Soy un milagro hechudo a suyo Especial tesoro para ti mi Jesús Agradecido estoy, agradecido estoy Oh mi Jesús, porque me diste vida Me diste aliento, también me amaste Al mirar cuán perdido estuve en el mundo Tan feliz me siento que solo a ti cantaré Te adoraré, te alabaré y su voluntad daré Tan feliz me siento que solo a ti cantaré Te adoraré, te alabaré y su voluntad daré Agradecido estoy, agradecido estoy Oh mi Jesús, porque me diste vida Me diste aliento, también me amaste Al mirar cuán perdido estuve en el mundo